En este video le enseñaremos cómo agregar dinero a su cuenta de Venmo de manera rápida y sencilla. Atención, una cosa importante que debe saber es que usted necesitará asociar a su cuenta de Venmo una tarjeta de débito o una cuenta bancaria. Por lo cual, lo primero que vamos a aprender es cómo agregar una tarjeta de débito o cuenta bancaria a nuestra cuenta de Venmo. Le pedimos que siga las instrucciones paso a paso. Primeramente inicie sesión en su cuenta de Venmo. Una vez dentro de su cuenta de Venmo podrá ver todo esto, es la pantalla principal de la aplicación luego de haber iniciado sesión en nuestra cuenta. Lo primero que debemos hacer es presionar este botón que se encuentra en la esquina superior derecha de nuestra pantalla para que aparezcan las opciones. Entre todas estas opciones que puedes ver en pantalla, nos dirigimos hasta opción de configuración y hacemos clic allí. Una vez que accedemos a la sección de configuraciones, seleccionamos esta opción que significa métodos de pago, lo verá como la segunda opción en nuestra configuración. Una vez que accedemos a la sección de métodos de pago, abajo mismo podrá ver un enlace de color azul, aquí dice agregar banco o tarjeta, hacemos clic en este enlace para agregar una de las opciones disponibles. Atención, si lo necesita, siempre puede agregar otra cuenta bancaria, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Para este caso, agregaremos una tarjeta de débito. Una cosa importante a tener en cuenta aquí es, como puede ver, si agrega una tarjeta de crédito, hay una tarifa del 3% por enviar dinero. Sin embargo, con una tarjeta de débito, no hay ningún cargo por compras o pagos. Entonces, nuevamente, para este ejemplo, agregaremos una tarjeta de débito. Haga clic en la opción de tarjeta. Aquí agregará los detalles de su tarjeta, número frontal de la tarjeta, fecha de expiración, código de seguridad que se encuentra en la parte de atrás de su tarjeta y el código postal de su ciudad. Y una vez que tengamos toda esa información agregada con precisión, continuaremos y presionaremos el botón agregar. Y así, tienes una nueva tarjeta de débito agregada a tu cuenta de Venmo. Esto que ves por aquí es una cuenta bancaria. Anteriormente he agregado mi cuenta bancaria a mi cuenta de Venmo, por lo cual tengo dos opciones para agregar dinero. Puedo pagar con mi tarjeta o mi cuenta bancaria. Y tú puedes hacer lo mismo si así lo deseas. A continuación, le mostraremos cómo agregar dinero a su cuenta de Venmo. ¿Te está gustando esta información? Por favor apoya este video con un me gusta, también te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información valiosa como esta. Muy bien, luego de haber asociado nuestra tarjeta de débito o cuenta bancaria, volvemos a la sección principal de la aplicación de Venmo. Ahora vamos a hacer clic en las tres líneas en la parte superior derecha de nuestra pantalla, aquí mismo. Una vez que hagamos clic en eso, vamos a ir a la primera línea donde dice Administrar saldos, en letras azules, hacemos clic aquí. Una vez que hagamos clic en eso, veremos dos opciones. Uno dice Transferir al banco y el otro dice, Agregue dinero. En este video le enseñaremos a agregar dinero a su cuenta de Venmo, por lo cual debes hacer clic en el botón que dice Agregar dinero. Se abre una nueva ventana, y desde aquí, podrá agregar cualquier cantidad de fondos que necesite tener disponible en su cuenta de Venmo. Para este ejemplo, agregaremos $25. Por este sector escribimos la cantidad que deseamos agregar. En este pequeño mensaje nos avisan cuánto es nuestro saldo actual en Venmo, de tal forma para que nos hagamos una idea y sepamos cuánto necesitamos agregar. En este caso, podemos ver que yo tengo $0, y ahora agregaré $25. Hacemos clic en el enlace que dice Don, y luego hacemos clic en el botón azul que dice Siguiente. Y aquí aparece un pequeño resumen de la transacción que estamos a punto de realizar. Por aquí nos muestra que el dinero se está retirando de nuestra cuenta bancaria para agregar a nuestra cuenta de Venmo. Necesitamos revisar toda esta información para asegurarnos de que se vea correcta. Como puede ver, saldrá de nuestra cuenta bancaria. Se estima que el dinero llegará el 11 de septiembre, y estamos transfiriendo $25. Y como puedes ver en la parte inferior, las transferencias suelen tardar entre 3 y 5 días hábiles en completarse. Esto sucede cuando realizamos el depósito mediante una cuenta bancaria. Por lo general, si realizamos el depósito mediante una tarjeta de débito, la transacción estaría completa en unos pocos minutos. Si todo está correcto, vamos a seguir adelante haciendo clic en el botón verde para agregar dinero. Y como puede ver, nuestra transferencia ha sido iniciada y deberíamos recibir un correo electrónico donde Venmo nos informa que nuestra transferencia se ha completado en 3 a 5 días hábiles, por lo cual, ahora solamente tenemos que esperar. Esto es lo que sucede cuando agregas dinero mediante una cuenta bancaria, los depósitos con tarjeta de débito ocurren en pocos minutos. Por favor apoya este video con un me gusta, también te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información valiosa como esta. Gracias. Gracias.